Pues sí, fue la unidad de inteligencia la que presentó la denuncia, pues es a partir de pruebas de información. ¿A usted le reportó algo, Santiago Nieto? Me reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que enviar a la fiscalía. La fiscalía habló también de una carta que envió la embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información. Sobre personajes que se presumen lavan dinero. ¿Incluye al gobernador de Tamaulipas? Sí, si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice de que aquí no hay justicia? Hay partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. ¿Pero cómo lo voy a tener que ver? ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del fraude. Pero yo siempre digo lo que pienso. Y esto lo tenemos que hacer todos. Ahora vamos a confirmar porque me dijeron que en un acto en Sinaloa, de un candidato, dos secretarios del gobierno, en la tarima, fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nechizlán. Y que la orden había salido presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal, del partido Morena. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Sara, cuando me dices, usted dijo aquí, claro, y lo voy a seguir diciendo. Además, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fuesen limpias y libres. Si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues entonces me quedaría callado si yo fuese como los otros. Yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo, siendo presidente, me voy a callar? ¿Y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. Todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sistema auténticamente democrático.